...para explicarnos todos tus temas. Yo abriría ahora un turno de debate, de preguntas, de lo que queráis, si somos un poco breves, si las respuestas son breves, si alguien se anima a preguntar alguna cosa, tiene alguna duda. Por allí veo una... Decir vuestro nombre y de dónde venís. Hola, buenos días. Mi nombre es Lleum, vengo de la Diputación de Barcelona y mi pregunta va dirigida al primer ponente. Nosotros tenemos hecho un inventario de edificios con amianza en la Diputación de Barcelona, no solo para los proyectos de rehabilitación y obra, sino para el mantenimiento diario, porque nos encontramos con muchas salas técnicas o salas de calderas, bajantes, que el operario de mantenimiento tiene que manipular diariamente e igual no puede hacerlo y vamos con empresas especializadas en el RERA. La pregunta es que el problema que nos hemos encontrado, el RERA no deja de ser un tema administrativo y nos hemos encontrado con muchísimas empresas que estando inscritas en el RERA no nos solucionan el problema porque cuando recibimos su documentación sus planes de trabajo no han pasado por inspección o simplemente son muy generalistas. Y lo que estamos haciendo son, como unos pliegos especiales, para parte de estar inscritas en el RERA, les pedimos una documentación extra que nos demuestren. Es decir, tenemos como un doble registro interno qué empresas nos solucionan el problema y qué empresas no, porque hay muchas que nos dan muchos problemas. ¿Os habéis encontrado con el mismo problema? ¿Todas las empresas inscritas en el RERA os funcionan correctamente o también habéis tenido esta percepción? Gracias. El RERA, como bien dices, es variopinto. Al final partimos de un RERA histórico en el que había empresas que manipulaban amianto o incorporaban amianto a sus productos y por eso fueron inscritas o se inscribieron. Luego hemos visto que hay empresas, bueno, se ve que hay empresas que realmente retiran amianto de su negocio. Hay otro tipo de empresas que su actividad principal es otra, puede ser demolición, puede ser fontanería, puede ser la que sea. O sea, donde el contacto con el amianto es esporádico, pero también están escritas en el RERA. Y luego por el tema de licitación y así, hay mucha gente que se ha ido inscribiendo con los años en el RERA por conseguir el mérito de puntuar X y conseguir obra. Entonces, el abanico es completo. Entonces, en ese abanico completo nos encontramos también con empresas RERA que no trabajan nunca con amianto o lo hacen una vez al año. Algunas tienen planes únicos de carácter general, otras no. Otras, su primer plan de trabajo es un plan único cuando no tienen experiencia haciendo trabajos programables. Y nos encontramos con todo. Sí, buenos días. Yo me llamo Aida Quero y soy coordinadora del Servicio de Neumología Ocupacional del Instituto Nacional de Silicosis en Oviedo. Quería hacer dos comentarios al respecto. En primer lugar, vamos, dirigirme al doctor Aitor, esa sola. Antes que nada, felicitarle por la exposición, la revisión bibliográfica tan profunda y tan actualizada que hizo, que desde luego aportó a mí en concreto muchos datos de gran interés. Entonces, en relación a su exposición, quería comentar que ya que el cáncer de pulmón secundario a la exposición de sílice tiene el reconocimiento de enfermedad profesional, quizás podría ser excluido, como de la norma general, en cuestión de los reconocimientos previos al inicio del trabajo, al ser enfermedad profesional podría ser exigible el reconocimiento previo y sería quizás una manera de proteger a esos trabajadores que se podrían considerar especialmente sensibles o susceptibles cuando encontremos ya factores de riesgo previos al inicio del trabajo. Por ejemplo, un tabaquismo con un consumo acumulado superior a 20, 30 o antecedentes familiares de cáncer de pulmón o haber padecido ya un cáncer de vejiga, que sabemos que está relacionado con el tabaco, quizás esa población podríamos evitarle que se exponga a ese carcinógeno ya conocido. Sería, claro, no dejaría de ser privar a una persona de su derecho al trabajo, pero bueno, en base a esta otra potencialidad de protección. Eso en general, eso en relación al primer comentario. Y la segunda cuestión que quería plantear es un poco más de carácter general, pero me parece que quizás este sea un foro sensible a la siguiente cuestión. Y es lo relativo al anacronismo que existe en la normativa que regula la indemnización por incapacidad permanente derivada de la silicosis. Como saben todos ustedes, son unas normas del Ministerio de Trabajo del año 69 y contempla que cuando la silicosis denominan, desde el punto de vista legal, primer grado, es decir, la silicosis simple, donde no hay concurrencia de ningún tipo de afectación funcional, dice que no es susceptible de ser considerada como enfermedad invalidante. Esto, en general, da lugar a situaciones de desprotección de los trabajadores que contraen la enfermedad y que no han contraído otra enfermedad, además de la silicosis. Pues quedan sin el reconocimiento de una incapacidad permanente. Creo que ya saben también todos ustedes que desde el año 2015 existe una instrucción que no tiene un carácter ejecutivo en el ámbito de la seguridad social, del INSS, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, donde dicen que si esos trabajadores que han contraído la enfermedad están en una empresa donde haya un puesto compatible, pues se les debe reubicar y que si no existe ese puesto compatible y ya está ocupado por otro trabajador que ha contraído la enfermedad, entonces sí, que se les reconozca la incapacidad permanente. Pero esa instrucción deja un vacío tremendo para aquellas otras personas que han contraído la enfermedad y que muchas veces ya se encuentran en desempleo porque han sido considerados no aptos para continuar en el trabajo y quedan con una desprotección total. Creo que eso, todas las personas implicadas, tanto en los servicios de prevención como en las mutuas, como los médicos que de alguna manera u otra tenemos contacto con este tipo de trabajadores, deberíamos de abordarlo, aunque no es nuestra propia competencia porque, claro, será del legislador, lógicamente, que tendría que revisar esa normativa. Pero yo me gustaría, pues esto, que seamos todos conscientes de que hay ahí un hueco legal tremendo y que hay una población desprotegida, pues de mucha cuantía. Nada más, muchas gracias. Sí, perdonar, antes de que conteste, editor, sí que os rogaría ser breves en la respuesta y en la pregunta. Gracias por las horas que estamos ya. Se escucha, ¿no? Bueno, la respuesta es breve. Aquí los que estamos en esta mesa y los que estamos en este congreso, principalmente nos dedicamos a la prevención. Es decir, estamos hablando de estos temas desde el punto de vista preventivo y las preguntas y los comentarios que nos dirige son cuestión de seguridad social. Son dos legislaciones diferentes y, por lo tanto, a cada una de ellas en este momento le corresponde dar las respuestas que le corresponden. Nosotros entiendo que desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales incluimos a todos los trabajadores, incluso tenemos quizá una flexibilidad mayor que la que puede establecer la seguridad social, los reconocimientos previos no son competencia de la actividad sanitaria que se autoriza a los servicios de prevención. Y es cierto, el empresario tiene una problemática muy importante en este nivel. No me corresponde, o creo que no nos corresponde a las autoridades sanitarias que nos dedicamos a los servicios de prevención determinar cuáles son los criterios que marca la seguridad social. La seguridad social deberá de marcar sus criterios, deberá de actualizarse, deberá de hacer todo aquello que corresponda en la medida en que efectivamente, y estamos totalmente de acuerdo, se generan situaciones que son diferentes, derivadas de ambas regulaciones, y claro, es difícil, o no me corresponde, al menos entiendo, o no nos corresponde posicionarnos en este sentido, porque a quien le corresponde posicionarse es a la seguridad social, y en la medida en que esto genera problemas, y estos problemas están desde hace mucho tiempo encima de la mesa, pues espero que sean capaces de dar respuestas como estamos intentando darlas nosotras en nuestro ámbito. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bueno, pues ya a la hora que es, os agradezco vuestra presencia, espero que os haya sido de utilidad, y nada. Ah, perdón. A ver, sí, es bueno. Soy Gorka Oz, médico de la Diputación de Vizcaya, y quería hacer una última pregunta corta para Héctor Guisasola. ¿En relación a los estudios de cáncer nasal, si lo que ha visto, las exposiciones se consideraban sobre todo en trabajadores de la producción madera en espacios interiores, o también en trabajadores de la tala, forestales? Bueno, en principio, toda aquella persona expuesta a polvo de madera en su trabajo estaría incluida en el ámbito de aplicación, digamos, del protocolo. No se ha establecido que sea fuera o dentro, y es más, proponemos además unos niveles de exposición desde el punto de vista preventivo que no son exactamente los que están recogidos en la legislación. De hecho, en la legislación, en estos, va a haber unos cambios en cuanto a los niveles de exposición, a los límites de exposición profesional. Los límites de exposición profesional van a ir sucesivamente bajando desde aquí hasta el año 2020 y pico, de los niveles de ahora que están en unos 0,5 hasta unos 0,2, 0,3, 0,2, no me acuerdo exactamente, hay unos plazos, etcétera, etcétera, que como vemos, pues son plazos legales. La propuesta que nosotros hacíamos es que, desde el punto de vista de la evidencia científica, la posibilidad de que aparezcan efectos está incluso por debajo de estos niveles legales, y entiendo que, por un lado, los niveles de exposición nos marcan una cosa, pero, desde el punto de vista de la recomendación a la vigilancia de la salud, no necesitamos sujetarnos estrictamente a ello, sino que podemos empezar a hacer la prevención desde mucho antes y establecemos unos niveles de inicio de esta exposición por debajo incluso de los niveles legales, porque, bueno, lo que estamos intentando es ampliar, de alguna manera, la cobertura y pillar a las personas que, en principio, puedan estar a riesgo para ver si, de este modo, podemos mejorar los rendimientos de las pruebas. No se ha separado, simplemente toda aquella persona que esté expuesta a polvo de madera, en principio, sería susceptible. Si luego, con los trabajos que se están haciendo, sobre todo en Francia, vamos pudiendo aquilatar, modular un poquito todo esto, pues eso se irá haciendo. Pero en este momento no hay datos suficientes como para hacer estas separaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.